Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Pepe en Vivo. Estamos a lunes 12 de noviembre y miren, este es el reporte que les tengo de las zonas de incendios en California, así como también el frente frío polar que viene entrando a México, que ahorita les comento los detalles, está también bastante tremendo. Un saludo a toda la comunidad que nos ve seguido por aquí en Pepe en Vivo. Saludos a la comunidad que por aquí entra seguido desde por ahí a Salam, a Alicia, a Laura, a Alexander Bello, a Jorge Luis Ontiveros y a toda la comunidad que nos va dejando comentarios en distintos videos. Muchísimas gracias, Oscar Ortega, a Graciela Ortiz. Miren, este asunto está bastante tremendo. Esta es la lista, la lista de los incendios que están ahora mismo pues activos todavía. Se ha extendido, al principio era solamente el norte y el sur de California, pero ahora mismo es esta la región y si nos acercamos un poco más, pues podemos ver más a detalle las regiones. Unas que están pegadas, de hecho, a Oregon y están también dando los incendios por allá. Nos han estado comentando de, bueno, pues la sensación en la garganta de ardor por la gente que vive cerca y que por ahora pues todavía no evacúa. Pero nos vamos desde estas regiones que ustedes están viendo. Vamos viendo, por ejemplo, esta zona que por ahí es la Natural Fire, así es como le llaman a este incendio. Cada uno de los incendios tiene un nombre distinto. Este es el Essex Fire. Este se llama Wilson y así vamos viendo cada uno de los incendios. Algunos que han generado muchísimo daño, por ejemplo, este en el Camp Fire, así se llama en la ciudad de Parada, en el pueblo de Parada, o sea, la comunidad de Parada. También está este que se llama Brushity Fire y es, bueno, pues los vientos de Santana que le llaman, son los que han, Nurse Fires, por ahí se llama este, como enfermera Fire, Donnell Fire. Y así un montón de incendios como ustedes pueden ver en el mapa, pero los incendios no permiten que disminuyan, al contrario, están aumentando. Este se llama Leones o Lions Fire. Este se llama Eagle Fire, Águila Fuego. Este Rincon Fire, que por ahí al parecer estaría, pues también activado todavía, pero ya más controlado. George Fire, por ahí también está. La mayoría de los incendios que ustedes están viendo no están controlados o están incluso en aumento. Este es Hill Fire, muy cerca de Los Ángeles, bueno, al norte de hecho de Los Ángeles. Este es Woolsey Fire. Este es en Los Ángeles National Forest, en un parque nacional que tienen ahí. Se llama Fort Fire, al norte, pero este ya está más hacia el sur de Los Ángeles y se llama Holy Fire. Y bueno, pues es de verdad un tema alucinante que está sucediendo ahora mismo en California. Son, pues, múltiples incendios que siguen activos por ahí. A ver si este ya lo vimos. George Fire, si este ya. Bueno, pues esos son los incendios activos en este momento y se reporta algo que, bueno, suena increíble. Déjenme comentarles que hay reportados ya 200 desaparecidos. Ya es el peor incendio forestal de la historia de Estados Unidos en cuanto a víctimas. Ayer se confirmaban 31 personas, pues, que pierden la vida, pero ahora ya se reportan 200 desaparecidos. Y mientras no paren los vientos de Santana, simplemente va a ser evacuar, evacuar y evacuar, porque ya se habla de 56 mil estructuras destruidas entre casas y negocios. 56 mil. Imagínense ustedes, un sector de Malibú ha decidido que va a empezar a vender sus casas, obviamente a un precio inferior, debido a que no se sienten seguros y a pesar de lo costosas que son las casas por ahí, pues han decidido mejor venderlas porque cada año es una pesadilla en esa región de California. Y, bueno, pues, habrá gente que lo pueda hacer, habrá gente que no. Y eso es también otra problemática por ahí. Más adelante les estaremos informando qué está sucediendo, pues, al respecto. Mientras tanto, déjenme comentarles algunas noticias. Y ahorita vamos con lo que es el tema del clima. Un gusto saludarlos a todos los que están ahí conectados. Estaré atento a lo que estén escribiendo en el chat y respondiendo, pues, aquellos comentarios que nos envíen. Bien, miren, decirles que hubo unos aviones caza israelíes que han lanzado un ataque contra Gaza. Esto en reacción a lo que habrían hecho aparentemente desde esa zona. A un autobús lo atacaron con un mortero, le prendieron fuego a ese autobús. Y, bueno, pues, la respuesta israelí fue muy fuerte en el que estuvieron lanzando y disparando a esa zona en la Franja de Banza. Una ofensiva con aviones. Y las cosas se siguen calentando y se siguen poniendo fuertes, delicadas, digamos, allá en esta zona. Están como en la línea de que aumente los conflictos en esa región. Otro asunto también interesante que también genera un aumento de potenciales conflictos es que en este momento apenas acaba de anunciar ya confirmado que Estados Unidos ha desconectado o ha pedido al Banco Central que desconecte al sistema SWIFT en Irán. Ya lo hicieron. El Banco Central ya lo hizo. ¿Esto qué significa? El Banco Central, aunque no está en Estados Unidos, esta parte, digamos, donde está el SWIFT, la parte de SWIFT no está en Estados Unidos, pero tiene un potencial y influye de una forma muy fuerte. Si no está, si no tiene el sistema SWIFT, deja a Irán desconectado del mundo en cuanto a economía. Cualquier empresa que tenga negocios ahí ya no va a poder enviar dinero electrónicamente. Si tú tienes una empresa ahí, tendrías que llevar maletines de dinero. Es la única forma que podrían ahora mismo poder seguir haciendo negocios. Podrían a lo mejor decir, bueno, mándamelo a bancos que estén de extranjero, pero aún así, para llegar o para ingresar dinero a ese país, ahora mismo tendrían que hacerlo, pues, en efectivo, en maletines, en oro, en distintas formas. Mientras tanto, pues, este es un anuncio tremendo para Irán porque va a afectarles a su economía fuertemente y esto podría provocar problemas no solamente con Irán, sino también con otros países que tienen una fuerte relación con Irán, como China, como Rusia. Esto se puede calentar bastante. Vamos a ver cómo o qué pasa en los próximos días. Pero bueno, vamos a otro asunto porque, bueno, hay un tema de vientos polares bastante fuertes que están ahora mismo, pues, entrando al país. De hecho, miren, si vemos el mapa, ya estamos a nada de que esto suceda. Actualizado, miren, ahí está. Ahí está el mapa. Ahí está viéndose en el norte de Coahuila. Está, pues, a punto de empezar a entrar este norte. Es un norte de frío polar y hay unas zonas muy interesantes donde se va a generar un evento de norte intenso. Y casi todo el país podríamos decir que entrará en una onda gélida. A partir de hoy, lunes, y durante toda la semana, el nuevo frente frío número 10 y su intensa masa de aire polar continental, bueno, pues, estará en combinación con la inestabilidad superior que provocará una onda gélida sobre gran parte del país. Además de tormentas intensas en el oriente y sureste del territorio, incluyendo la península de Yucatán. También un evento de norte intenso allá para los amigos de Tamaulipas y Veracruz y Oaxaca. Este norte les va a llegar bien fuerte. Se dice por parte de Conagua que es un evento de norte intenso a severo. Atentos por ahí, amigos. Esto, bueno, pues, bajando por el Golfo de México y su potencial para la caída de agua nieve en entidades del norte, centro y oriente de la República Mexicana. Ojo, a partir de las 2 de la tarde del día de hoy, pues, estaría ya ingresando y estaría sintiéndose, pero hasta las 8 horas de la mañana en el norte empezará a sentirse y durante el día estará extendiéndose por todo el país. Vean ustedes cómo ya va, ya va mostrándose por ahí, pero permítanme adelantarlo unas cuantas horas porque esto es tempranito, pero vean ustedes ahí al mediodía cómo estará ya ingresando en esta región de Piedras Negras. Esa parte como azulita que tiene por ahí la zona de Piedras Negras sería ya, pues, las primeras temperaturas bajas de 3 grados que estarían llegando en unos momentos ya, en una hora, dos horas más o menos. Durante la tarde de hoy, esto se va a intensificar a menos un grado en esa región. En lo que es Chihuahua, pues, también se va a ir intensificando hasta menos 3 grados, incluso más en la zona sierra y todo esto, pues, también se va extendiendo y va a ir disminuyendo la temperatura durante el día. Pero déjenme les sigo comentando los detalles, porque según se reporta, todas estas precipitaciones que se van a dar también de agua, de agua nieve, de vientos, van a generar, pues, un cambio de temperatura brusco. Miren, según se sabe, todo este asunto va a afectar por zonas de una forma distinta y déjenme darles los detalles, pues, digamos, por zonas. Voy a mostrarles aquí cómo va a ir avanzando esta zona hacia distintas partes. Primero, martes 13 de noviembre, el día de mañana, va a haber tormentas intensas a puntuales en Chiapas y Tabasco, sobre todo en Chiapas al norte y en Tabasco hacia el sur. También tormentas muy fuertes y puntuales intensas en Puebla, ojo, amigos de Puebla, al oriente sobre todo. En Veracruz, el centro y el sur tendrán posibilidades de tormentas, Oaxaca al norte y al oriente habrá también tormentas. El día de mañana, Campeche, norte y centro, y Yucatán al occidente. Tormentas puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, también aguas ahí. Intervalos con chubascos, con tormentas puntuales, o sea, posibilidades de tormentas también en algunas regiones. En Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morero, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo, también para mañana martes. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Eso es lo más importante para entre hoy y mañana lo que estará sucediendo en cuanto a temperaturas. Pero este frente frío que se va a extender desde Sonora hasta el sureste del país, entre el martes y miércoles, dice, mientras que en el jueves se va a localizar sobre la península de Yucatán. Será impulsado por una intensa masa de aire polar asociado con inestabilidad superior y con la corriente de chorro, lo que podría generar la primera tormenta invernal de la temporada. Ojo por ahí, en estos próximos días podríamos ya estar considerando que vendría la primera tormenta invernal, pues, de la región. Así que, pues, atentos, vean, vean el cambio que va a haber en la noche de hoy, en la noche de hoy, lunes. Como vamos viendo, esto es en la tarde, ¿no? Este cambio drástico de temperatura. Pero ya en la noche, vean ustedes el cambio. Ya estaría llegando el frío, pues, hasta Ciudad Victoria, hasta Durango. Bueno, pues, estabilizándose por ahí en algunas regiones de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, obviamente, ¿no? También parte por ahí de Sonora, en algunas regiones de Sonora podría sentirse este frente frío número 10. Pero para el día martes, ya en la mañana, pues, se va extendiendo aún más y se va intensificando. Para que ya, vámonos hasta el martes en la noche, vean ustedes hasta dónde se extienden. Allá hasta para Veracruz habrá temperaturas de 9 grados en Poza Rica. Es más, hasta 6 grados en algunas regiones. Hacia lo que es Querétaro, hacia lo que es Ciudad de México, pues, podrían tener también temperaturas de 0 grados. Es un tema por ahí interesante y, bueno, en Oaxaca, por ejemplo, vean ustedes, 12 grados centígrados para Oaxaca. Es un tema por ahí interesante y, miren, para el día miércoles, esto se va a extender incluso afectando a zonas, pues, llegando hasta Villahermosa, que va a llegar a 19 grados, Tuxtla Gutiérrez, 15 grados, que digo, ya Tuxtla Gutiérrez o Villahermosa, que siempre hace mucho calor. Llegar a 19 grados, pues, ya es bastante. Pero, pues, vean ustedes en estas regiones, por ejemplo, acá en Durango, vean ustedes las temperaturas que podrían llegar a obtener, ¿no? O sea, temperaturas ya, pues, bajo cero, ¿no? Ahora, y de hecho de varios grados bajo cero en estas regiones, ¿no? Menos 3 grados centígrados, etcétera. Bueno, atentos amigos en este asunto que evidentemente, pues, estará, pues, afectando buena parte del país ya con el potencial de que sea la primera tormenta invernal. A ver, en la noche, a las 8 de la noche, estaremos dándoles más detalles de cómo va este asunto del frente frío, como, pues, ya seguramente se habrán detectado las zonas, pues, gélidas, ¿no? En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y Chihuahua, sobre todo, en las próximas horas. A las 8 estaremos transmitiendo, estaremos aquí conectados con muchísimo gusto, pero decirles que, bueno, habrá más noticias, habrá otra información. Estaremos actualizando también el asunto de las caravanas, cómo están avanzando este asunto de caravanas. Hoy el dólar aumenta, aparece en 20, 20, 33, en la zona, en el tema del dólar. Ha estado aumentando, según ahora, por ahí publicado el financiero, porque el dólar está muy elevado. Le llaman ahora el super dólar y, en general, pues, ha aumentado en todo el mundo. Es un tema, pues, ahí relevante que ha estado, así ha estado reaccionando el mundo y por los mercados en ese tema. El dólar, pues, hace un momento estaba 20, 33, ya bajó un poquito a 20, 31, pero, bueno, pues, al parecer se va a mantener algo elevado el día de hoy. Eso es también, pues, un tema importante. Amigos de California, también con el tema de los incendios, estaré actualizando constantemente este asunto. Por favor, pues, cualquier situación, contáctenos y estaremos atentos a lo que nos comenten. Nada más una nota antes de irnos. Pues, el empresario más rico de México, Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim, ha sugerido elevar la edad de jubilación a los 75 años. Y, bueno, ha habido distintas reacciones, pero la mayoría, pues, hay un poco de rechazo en ese sentido. Él asegura y recomienda esta medida, ya que se prevé que la esperanza de vida en este país empiece a subir aproximadamente a 90 años de edad. Y no hacer este cambio, pues, implicaría un gasto excesivo para el país. Y, bueno, pues, él, por lo menos, ahí intenta justificar el por qué, tras participar en lo que sería el 10, el número, el foro 19 del foro iberoamericano, número 19, que asegura que habría que elevar estos, esta jubilación a los 75 años. Dice, permitiría la corregida, dice, permitiría haberla corregida, corregida la situación financiera en las entidades federativas que se dirigen hacia la quiebra. También, bueno, otro asunto que se plantea es que la renta básica podría beneficiar a estudiantes con mayor formación profesional o bien personas mayores que carecen de becas. Y, bueno, dice una frase por ahí, dice, la pobreza es un freno al desarrollo y combatirla es la mejor inversión. Lo único que tienen las personas es fuerza física y relativa, y se les puede capacitar y salir de marginación. hacerla parte del mercado de desarrollo es lo que hace China, hacer la guerra contra la pobreza. Y es un tema, bueno, que evidentemente es importante, obviamente, para el desarrollo, pues, del país en todos los sentidos, ¿no? Cultural, educativo, obviamente de salud, etcétera, etcétera. Desde aquí, pues, un enorme saludo a todos y estaremos analizando las reacciones que haya ante esta publicación controvertida de Carlos Slim. Mientras tanto, les envío un enorme saludo y estaré atento a sus comentarios. Gracias, amigos que están en Facebook, que están por aquí también en la transmisión, ahí en YouTube. Muchísimas gracias. Por cierto, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos obviamente, pues, en Facebook y YouTube. Nos vemos, nos vemos en un rato más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.